Muy agradecida primeramente con Dios por esta oportunidad porque usted es el que nos da esa chispa de inteligencia y también muy agradecida porque a esta edad pues ya como que cierra uno ese capítulo de que no había sacado el sexto pero que ya lo hizo y muy agradecida con Don Freddy y la Casa de la Mujer y muy contenta de verlo logrado. Ella es Mabel Salazar, una mujer de 40 años de edad vecina de Barrio Sinaí, quien concluyó sus estudios en primaria. Mabel fue una de las mujeres que se graduó este martes 8 de septiembre en una pequeña actividad en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón como parte de la celebración del Día Mundial de la Alfabetización. Primeramente porque para ayudar a mi hijo en el estudio, para que él tenga una mejor calidad de apoyo por parte del hogar. Después porque yo pienso que es una necesidad que cada mujer nos superemos en esa área y que no nos quedemos ahí, que podamos estudiar y tener esa fe y que lo podemos lograr. El curso se brinda tras un convenio que existe con el Ministerio de Educación Pública por medio del programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos PAEVA. Nos complace mucho estar por acá, celebrando este Día Mundial de la Alfabetización. Aparte de eso, también extender la invitación a toda la gente que está por acá, que conoce, familiares, amigos, que no tienen primaria completa, que aún no saben ni leer ni escribir, porque este fenómeno nos afecta enormemente en el cantón. Vemos que son grandes índices, los que hay de analfabetismo ahí, y personas con primaria incompleta, y decirles que las puertas de lo que es la Casa de la Mujer, el Ministerio de Educación Pública, están abiertas para que se acerquen a buscar información. Otras participantes en el curso dijeron que esta es una oportunidad para aprender a leer y escribir. Y muchos, ¿verdad?, dicen, ¿cómo estudiar? Usted, le digo, ya, y sí, yo porque yo estoy mayor, le digo, no puedo estudiar. Yo puedo estudiar, le digo yo. ¿Por qué no?, le digo. Que cuando niña yo no tuve ese privilegio de estudiar, porque no podía, no podíamos. Vivíamos en lugares muy lejanos. Primero, ¿verdad?, y segundo, que había que pasar muchos ríos quebrados, y no podíamos ir a la escuela. Y ahora, digo yo, que tengo yo la oportunidad de venir aquí a la Casa de la Mujer, ya, ¿por qué yo no voy a estudiar? Quizás cuando niños no pudimos lograr ese mérito que tenemos hoy, porque en mi caso, por mi condición visual, no teníamos el apoyo tecnológico que hay ahorita, entonces yo no pude sacar mi diploma, y ahorita estoy en eso. Mi meta es lograr tener mi diploma y seguir adelante para tener algún tipo de recurso económico donde yo pueda trabajar, qué sé yo, estudiar en el INAG, un curso o algo para desarrollarme mejor. De esta manera se celebró el día con buenas noticias en la Casa de la Mujer.